Cambiamos completamente de información. ¿Sabía usted que después del café, el cardamomo es uno de los granos más vendidos en nuestro país? Pero lamentablemente, según los productores, están enfrentando una plaga actualmente que les afecta. Productores de cardamomo están siendo afectados debido a la plaga trips que está haciendo de las suyas, afectando en la economía de cientos de guatemaltecos que se dedican a la cosecha de este producto. Del cardamomo, que el cardamomo es la base, al igual que el café, de la economía en el norte, pero esto ha ocasionado que ese ataque baje el precio del producto. Sin embargo, de igual manera, con buena aplicación de manejo agronómico, se puede superar esa baja de calidad del producto. ¿Y dónde se produce el cardamomo? El cardamomo en Guatemala se produce en un 90% en la región norte, valga decir, Alta Verapaz, norte de Izabal, la parte de Quiché, norte, ¿verdad? Toda la franja transversal del norte y la zona del Polochic es el área que Guatemala tiene en producción de cardamomo y que está en manos de pequeños productores, así como de fincas grandes también. Pero esta plaga no respeta de quien sea la plantación, la taca. ¿Desde cuándo se detectó? Fíjese que aproximadamente ha existido siempre, pero no se había expandido tanto como hace aproximadamente tres o cuatro años. Según representantes, el 90% de cardamomo se cosecha en la región norte del país. Para combatir la plaga se han iniciado asesorías en producción para orientar a productores.